Música Hoy en este video te voy a mostrar como tu puedes transformar de kilómetros a metros Esto es muy sencillo, vamos a poner el siguiente ejercicio Si yo quiero transformar por ejemplo 4 kilómetros a metros ¿Cómo puede ser esto? Bueno, es algo realmente sencillo Vamos a colocar primeramente ese 4 kilómetros aquí arriba 4 kilómetros Y eso lo vamos a multiplicar por la equivalencia de kilómetro en metros Un kilómetro vale mil metros Aquí lo colocamos Luego después dividimos todo eso entre un kilómetro Perfecto Al hacer esto nosotros vemos aquí que km y km aparece dos veces Y dividiéndose esto lo que ocasiona es que se cancele el km con el km Porque si divides km entre km se cancela Entonces vamos a transcribir todo esto ahora sin colocar los km Van a ver como va a quedar 4 sin el km ya 4 por mil metros entre 1 sin el km ¿Vieron? Ya casi terminamos ¿Qué va a suceder con esto? Bueno, lo que vamos a hacer es multiplicar ahora 4 por mil ¿Cuánto es 4 por mil? Pues es 4 mil Y ese está dividido todavía entre este 1 Recordemos que está en metros ahora Porque este es el único que quedó Entonces es el único que va a quedar ya Perfecto Al final dividimos 4 mil metros entre 1 Y eso nos va a dar como resultado 4 mil metros Por lo que este ya sería el resultado de transformar 4 km en metros Son 4 mil metros Espero que con este video te haya ayudado Y que realmente hayas aprendido a como son esto de las conversiones de km a m Y si quieres también al revés de m a km Te dejo un video aquí arriba Y espero que con este video te haya quedado todo claro acerca de las conversiones Si quieres que haga más videos sobre estos Deja tu like Y si quieres también aprender matemáticas de una manera muy sencilla Entra a mi canal y mira mi contenido Que he subido últimamente unos videos muy interesantes Para que tú puedas aprender matemáticas también desde cero Entonces espero que este video te haya ayudado Y nos vemos en la próxima clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!